¿Cuáles son las virtudes que llevan a que existe una sociedad capitalista? Como esa sociedad capitalista, una vez avanzada, una vez que triunfó, está destruyendo las virtudes que llevaron a triunfar al capitalismo. Esa es la tesis de Bell, y es una tesis que a mí me parece muy interesante. Antiguamente los gallegos de antes hablaban del vicio, que la gente ahora tiene mucho vicio. Se volvió muy fina y ahora tiene mucho vicio, ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer los trabajos dulces, ya está siempre quejándose, que todos son derechos, que no hay que explotar a la gente, un montón de cosas que se perdieron en los hábitos que hacen a la gente triunfar. Y esa es la tesis de Bell. Entonces yo quise en esta conferencia explicar, que la primera conferencia sí que se da en el Instituto Suandelugo, como tal instituto reformulado, quise explicar primero qué es lo que lleva a una sociedad a ser capitalista, cuáles son las virtudes previas que llevan al capitalismo y cuáles son las virtudes que explican que el capitalismo florezca más en unas sociedades que en otras sociedades. El capitalismo, la sociedad capitalista está compuesta de tres elementos, básicamente, que es el, por un lado, la existencia de capitales, dos elementos, la existencia de capitales, o sea, de ahorros, de bienes, que no son consumidos directamente, sino que se ahorran para ser consumidos en el futuro o para ser consumidos de otra forma, son parte del consumo, por ejemplo, o millo de la semente, o sea, el millo de la siembra, es decir, se apartaba parte del maíz, no se consumía en el momento y servía para producir más maíz en el futuro, es un ejemplo de capital primitivo, pero después cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de máquina, requería un proceso de producción temporal, necesitaba un ahorro, necesitaba una serie de productos que alimentaran al productor de la pala, después del arado, después del tractor, después de lo que venga después, necesitas un ahorro previo para financiar eso, entonces, es el primer capital, pero necesitas un capital previo, ese capital tiene que ser invertido de forma capitalista, si no, tampoco vale de nada, ese capital ahorrado, si lo gastamos, por ejemplo, en ir a la playa, se consume, lo pasamos muy bien unos días, pero después no produce más, ese capital tiene que ser invertido y para ser invertido requiere de un conjunto de instituciones, que son lo que llamamos el sistema capitalista, requiere de un sistema bancario, por ejemplo, requiere de un sistema de seguros, requiere de una bolsa de valores, Mises cuando hablaba del sistema capitalista decía, ¿qué caracteriza un sistema capitalista de uno socialista? ¿Cuál es la diferencia esencial? Es que haya un mercado de valores, esto es, que se puedan comprar y vender empresas en el mercado, ese conjunto de instituciones es muy sofisticado y es lo que desarrolla el capitalismo, porque el ahorro en sí no dice nada, lo que necesita es ese ahorro ser correctamente invertido, de tal forma que se oriente en cada momento a la mejor de las posibilidades productivas existentes, y para eso necesitamos de tipos de interés que nos digan, el capital es abundante o es escaso, un tipo de interés bajo nos dice, no hay capital, perdón, un tipo de interés bajo nos dice, el capital es abundante, es el momento de comprar un tractor, es el momento de comprar un pisón para el ayuntamiento, o una pala, ¿no? Y porque sabemos que es el momento, el tipo de interés es bajo, podemos financiar ese producto, podemos comprar un camión, podemos comprar un robot, podemos comprar una nave industrial, podemos comprar un nuevo terreno, ¿cómo lo sabemos? El tipo de interés es bajo, es el momento de comprarlo, a su vez, el tipo de interés alto nos dice, señores, no hay capital en estos momentos disponibles, por tanto, es el momento de no invertir y solo se invierten aquellos sectores productivos en aquellas actividades industriales que batan o sobrepasan ese tipo de interés, o sea, tiene que restringirse el crédito, el capital, el ahorro a las cosas que dan un beneficio mayor, ese es el sistema capitalista, que es un sistema muy complejo, y es un sistema histórico, se construye en Europa, sobre todo en Italia, en el siglo XV, que se empieza ya a racionalizar ese tipo de sistemas con la contabilidad de doble entrada, después empiezan a aparecer los sistemas bancarios más o menos modernos, después fueron prostituidos e intervenidos por los gobiernos, se crea todo el sistema de los seguros, se crean todos los sistemas actuariales, se crean todas las cámaras de compensación, las cámaras de todo tipo de instituciones que permiten los mercados de divisas, después fueron evolucionando, etc., y que construyen lo que llamamos el sistema capitalista, pero el sistema capitalista necesitando unos capitales previos para poder funcionar. Eso combinado, esto es, los ahorros, con el sistema capitalista, es lo que deriva en la llamada sociedad de libre mercado, la que llevó a la revolución industrial y la que llevó a la riqueza y al progreso a cada vez mayor parte del mundo. Pero antes de que exista el sistema capitalista, que es lo que normalmente estudiamos en este tipo de cursos, es decir, todas las instituciones que componen esto, normalmente, los australes que están discutiendo sobre la banca, discutimos sobre la banca, 100%, tiene que haber liquidez, tiene que haber letras reales, como tiene que estar organizado el sistema bancario, como tiene que estar organizado el sistema de los seguros, como debe regularse la emisión de moneda, etc., todo este tipo de cosas. Y lo que debatimos en otros foros. Pero rara vez, rara vez, por lo menos en los sociáticos modernos, los antiguos sí, se centran en el sistema de valores que lleva a que existan capitales para poder invertir después. Y esto es lo que quería yo tocar hoy, que es lo que explica Bell. Es decir, la sociedad capitalista se funda en una serie de sociedades que tenían una serie de valores y no todas las sociedades lo tienen y a día de hoy no todas las sociedades lo tienen. Además, los valores igual que se tienen, se pierden. Y esta es la tesis de Bell. Las sociedades ricas, opulentas, generan una serie de hábitos de consumo, una serie de hábitos de conducta que pueden llevar potencialmente a la destrucción del sistema que los hizo ricos a ellos. Por tanto, el capitalismo no es una cuestión solo de bolsas, valores, mercados, divisas, cosas prostitutas. Es una cuestión de valores. Valores, ideas, principios. Eso es lo que básicamente explica el sistema capitalista. Repito, sin el sistema tampoco funciona de nada. Ustedes pueden trabajar como burros, ahorrar como burros, pero si el sistema no les permite invertirlos bien, asignar bien, esos ahorros van a seguir siendo pobres. Pero sin ese ahorro previo, por mucho sistema que haya, no va a haber capitalismo tampoco. Sin una sociedad llena de bolsas, valores y cosas por el estilo, todo tipo de cámaras de compensación, cámaras de liquidez, cosas por el estilo, sin gente que ahorre parte de lo que gana o empresas que ahorren parte de lo que ganen, no va a existir. Es más, puede darse el caso inverso, que cuanto más de cosas seamos, ese capital se vaya destruyendo y las sociedades, aun contando con sofisticadísimos sistemas, sean cada vez más pobres, sean cada vez menos prósperas. Entonces, hablar de valores normalmente es una cosa conservadora. Yo soy un conservador, soy un libertario conservador, soy un paleo conservador, derecha vieja. No soy de derecha moderna así, de esa que hay ahora, de la gente fina, de la derecha de Madrid y estas cosas que hay por ahí. Capitalismo social e innovación, entre cosas así. No, yo soy más bien de valores viejos. Entonces, estudiando esto, pues recorrí, empecé a descubrir una serie de clásicos, sobre todo victorianos. La sociedad victoriana es la que crea el capitalismo moderno, la que financia la revolución industrial. Entonces, descubrí unos autores. Estos valores están muy presentes, por ejemplo, en las novelas, en John Galsworth, en la saga del Forsyth, está en Elizabeth Gaskill, en Norte y Sur, en sus novelas. Pero está, por ejemplo, en un viejo victoriano que nadie conoce, y eso que está traducido hace mucho tiempo, que se llama Samuel Smiles. Curiosamente, tiene una serie de libros que se llama Ahorro, Vida y Carácter, Vida de los Grandes Industriales, por ejemplo. No, ayúdate, es decir, que explica de una forma simple cómo prosperar. Y básicamente lo que explica él es una serie de hábitos de conducta, son principios, son valores. Valores que los gallegos o los castellanos de antes tenían y que ahora se perdieron. Bueno, como saben ustedes, el yerno de Calmars escribió un libro, Paul Lafargue, un comunista francés de origen cubano, escribió un libro que se llama El derecho a la pereza, que influyó muy negativamente a muchas generaciones de socialistas, porque decía que el socialismo iba a ser no trabajar, básicamente. Y todas estas ideas que defiende la gente moderna de rentas básicas y pagas así para todo el mundo, y así, pues, vienen de ese principio socialista de que el trabajo es un mal, es un castigo, hay que evitar esas cosas y tienen que darnos una paga. Zapatero o Pablo Iglesias tienen que darnos una paga, mantenernos a todos. Y él decía que no era así. Paul Lafargue decía que había siete razas malditas en la tierra, supongo que lo saben, ¿no? Había siete razas malditas en la tierra que les gustaba trabajar. Decía los pomeranios en Alemania, los escoceses, los aubernios, los chinos, no me acuerdo de otro, y los gallegos. Decía allí, los gallegos son unas siete razas malditas en la tierra que les gusta trabajar. Pero, como en Galicia, está españolizándose. Y no solo se españoliza en el sentido cultural. España tiene muchas cosas buenas. Los españoles tienen muchas cosas buenas. Se españoliza, creo que las cosas, que creo que es un tópico también, pero las cosas tópicas de los españoles. No se españoliza en la realidad, sino que se españoliza en el tópico. Y el tópico era, no viva la virgen, vamos a tomar unos pescaditos, vamos a la fiesta de San Fermín, vamos allí a las fiestas todas. Me explico, que se pierden los valores viejos. Esto es un tópico, obviamente, no es real. Pero el tópico es el tópico, bueno, es el tópico de esto del español como vago, que tampoco es cierto, pero ese tópico es el que trasluce y es el que permea. Y es el que nos influye. La idea de no trabajar, que ese tópico en España sé que no es cierto. Pero sí que hay esa imagen ritual de esto. Y esto es lo que se está copiando. Esa idea, no, no hay que trabajar, que el trabajo es una maldición de Dios, sino no hay que ir al trabajo mañana, no, que mañana es sábado. Y no, pues, como me contaba a mí un señor, que decía, no, es que fui a buscar unos empleados para ir para el almacén, y nos preguntaban si tenían que trabajar el sábado. Y cuando les dije que tenían que trabajar el sábado, que no iban, porque si no, no podían ir de marcha el viernes. ¿No? Y este tipo de cosas, que yo no las creía, las vi varias veces ya. Las vi varias veces ya en gente joven. Entonces, digo, ¿de qué deriva esa falta de actitud del trabajo? Cuando los gallegos de antes, yo recuerdo a mis abuelos, o los amigos de mis abuelos, trabajando los domingos por la mañana y tal, así todo el día levantando, decían, las vacas comen todos los días, diciendo así, no había descanso, y era todo el día trabajar, y consideraban una vagancia estar así ocioso, incluso los sábados por la tarde, y van allí a acabar el capo, no había descanso, a lo mejor el domingo por la tarde descansaban un poco, pero no es, es decir, ese tipo de vida, que fue lo que llevó a Galicia y en general a España, y en general a los pueblos de Europa adelante, se está perdiendo, se perdió precisamente por un exceso de opulencia. Entonces, es más, inciden, y esto, repito, que este tipo de libros ya no se inciden, en valores, en principios que se están perdiendo. ¿Y cuáles son esos valores? El primer valor es el del ahorro. El ahorro es un valor principal. El ahorro requiere sacrificar consumo presente por consumo futuro. Esto es, no gastar todo lo que se ingresa, sino apartar una pequeña parte para el futuro. Si ustedes leen cualquier libro de finanzas personales, es una literatura que creo yo que debería enseñarse, yo no creo mucho en la escuela pública, como ya verán, pero de enseñarse algo, ¿por qué no enseñan unas pequeñas finanzas personales a los jóvenes? No finanzas de empresa, no finanzas corporativas, sino pequeñas finanzas personales. Es decir, llevar tus cuentas personales al día, de no gastar más de lo que ingreses, etc. Entonces, si leen cualquier tratadito de los que hay abundantes, muy buenos, es el de Kiyosaki, por ejemplo, de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que a mí me gusta mucho, por ejemplo, o cualquier libro de este estilo, ven, o El hombre más rico de Babilonia, de Clashin, que es otro libro muy interesante, dicen que la clave de la riqueza, la clave de la prosperidad, es que si ganas 100, apartas siempre 10 para el futuro, y gastas 90. Pero siempre acostúmbrate a vivir un 10% por debajo de lo que ganas, como mínimo. Si ustedes ven los hábitos de ahorro de la tierra, ve que los países que más crecen del mundo son varios de los que más. Ahorran el chino, ahorra, de promedio, pasando en Hong Kong, en Macao, en Singapur, de otros pueblos chinos que son prósperos, ahorran el 50% de lo que ganan de promedio. Después de nada, ¿cómo crecen? ¿Cómo desarrollan? No desarrollan por algo, porque son pueblos muy duros en el trabajo, los chinos eran una de las siete razas malditas también, y muy ahorradores, son muy frugales, se acostumbran siempre a vivir por debajo de lo que ganan. El primer hábito es el ahorro, pero esa capacidad de ahorro tampoco nace porque sí. Necesita de una serie de factores. Primero, la propiedad privada. Nadie va a ahorrar por un objetivo común, sobre todo porque entonces sí que abre una tendencia al freerider, como dicen así también los politólogos más exquisitos, o los economistas más exquisitos. Porque si no, la gente, ahorrando para el común, no tiene ningún incentivo porque no puede controlar cuál va a ser el uso de ese trabajo. La propiedad privada, si leen los tratados clásicos de Pipes, por ejemplo, que es un libro fantástico, Propiedad y Libertad, que es un libro absolutamente fantástico, Propiedad y Libertad, que explica perfectamente por qué aparece la propiedad, cuál es la función de la propiedad y cuáles son las virtudes de la propiedad, o ni siquiera en el de Guise Ormán. ¿Por qué la propiedad? Porque son libros que explican muy bien esa función de la propiedad. La propiedad, básicamente, evita conflictos y, sobre todo, hace a uno dependiente de sí mismo. Sabe que la propiedad, nadie te va a ayudar si te va mal. Y si tu campo se deteriora y no está cuidado, tu maíz no crece, si tus animales están flacos, es tu problema y tienes que cuidar, te autorresponsabilizas, no le echan la culpa a un ente colectivo. Si la sociedad, la comunidad, el Estado, algo así de este estilo, no. ¿Qué es el que cuida? No. O cuidas tú de tú mismo, nadie va a cuidar de ti. Y esa es una función principal porque lleva a que cada uno, nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos. Y entre esas virtudes está, si no ahorro y no preveo, el año que viene no tengo para comer. Si yo no guardo una parte de la cosecha para pasar el invierno, me voy a morir de hambre yo, mis animales y mi familia. Entonces, yo ya mismo tengo que aprender a ahorrar, a calcular y a prevenir. Y estos son algunos de los rasgos básicos del capitalismo, que están en esencia. Es decir, llegas en esa pequeña cosa de ahorrar parte de la cosecha, calcular cuánto te va a hacer falta el año que viene, ver qué mermas vas a tener, qué amortizaciones puedes tener, etcétera. Hacer un cálculo de futuro y hacer una previsión. Normalmente las previsiones se hacían a la baja. No podías prever siempre la mejor de los escenarios, sino el peor de los escenarios. Y después, si tenías un ascendente, sí que lo podías reinvertir. O sea, era un cálculo empresarial simple, pero que te llevaba a prever el futuro, a ahorrar y a cuidar de ti mismo. A cuidar de tus utensilios, a ahorrar para mejorar tu maquinaria, porque se ahorra en maquinaria, se ahorra en mejores animales, en mejores ganados, en lo que fuera revertida en ti y en tu familia. Y esa es la mejor forma de ahorrar. Pero no puede haber un ahorro serio si no hay la institución de la propiedad privada. Pero el ahorro, además, requiere de una serie de valores o requiere de una serie de virtudes. La primera de ellas es el autocontrol. El autocontrol. Es una virtud que enseñaban básicamente las... Se enseñaban todas las morales, buena parte de las morales, no todas son iguales al respecto, pero todas las morales o todas las éticas, sean laicas o religiosas, intentaban embuir algún tipo de autocontrol en las personas. Es decir, la capacidad de austro-restringir nuestro propio cuerpo, es decir, de domesticar nuestros instintos en aras de algún tipo de fin superior. Freud dijo, no es que me guste mucho Freud, pero Freud lo dijo una vez, la civilización es represión. Y es represión de los instintos. Básicamente, en instinto sexual, en instinto de tánatos, en instinto de muerte y en instinto sexual. Y todas las civilizaciones, todas las culturas intentaron de alguna forma reprimir esos instintos que ahora se desliberaron. Entre otras cosas, por culpa de la escuela de Frankfurt y la revolución de Marcus o de Wilhelm Reich, todos los filósofos de esa escuela que decían, no, liberemos los instintos, vivamos la vida, carpe diem, disfrutemos. No, todo es una represión de la Iglesia, hay que liberarse. A ver, un libertario ahí no tiene nada que decir. Cada uno lleva su vida y no está bien ni está mal. Pero cuidado, las ideas tienen consecuencias. Las cosas que se hacen, están muy bien y muy libres, que allá cada uno responsabilice de lo que hace, pero determinadas ideas tienen consecuencias y es bueno que se sepa también. Entonces, toda la civilización era una civilización de autocontrol. Las religiones siempre tienen unos mandamientos, unos códigos éticos que consisten básicamente en reprimir de alguna forma los instintos. Y nosotros estamos aquí básicamente porque nuestros padres o nuestros alumnos en general reprimieron sus instintos. Nuestros padres gastaran el dinero con queridas, lo gastaran por ahí en juegos, lo gastaran por ahí en alcohol o en cosas por el estilo, que a lo mejor les apetecía, ¿sabes? Pues a lo mejor no habrían ustedes estudiado, no estarían ustedes igual de bien criados, no estarían igual de bien educados, no estarían igual de cosas, porque a lo mejor les apetecía, ¿sabes? Pero alguien les enseñó, no, mira, quieto, no sé qué te apetece irte de farra y cerrar una barra americana. A lo mejor les apetecía. Pero decían, ¿qué era? Si hago eso, mis hijos no van a tener para comer. Si hago esto, no voy a tener casa propia. Si hago esto, no puedo comprar una máquina nueva, no puedo invertir en educación, no puedo invertir en otras cosas. Y es bastante más divertido ir a una barra americana o ir, podría ser, para que me guste, pero la gente dice que es muy divertido. Gente que va a sus sitios. Si no, no iría. O en alcohol, o en fiestas, o en juegos, o en lo que fuera. Es más divertido, pero sacrificaron, por lo menos en buena parte, sus instintos por un bien futuro, por un ahorro futuro. O sea, había una ética social de autocontrol, de represión del instinto. Y esa represión del instinto, que repito que es moral, yo no sé cómo es el ser humano natural, yo creo que el ser humano natural no es así. Esto es una cosa que se educa, que se influye. Si quieren, como dirían los hayekianos, es algo evolutivo, se fue creando una moral, una civilización, una cultura, que lleva a reprimir, en cierta forma, los instintos y a reprimir los capechos. Pero no solo es los grandes gastos, es privarse de una cerveza. Son pequeñas cosas, por ejemplo, si ustedes fuman, tienen el paquete 20, si en vez de fumar la cajetilla entera guardan dos, cada diez días ahorran cuatro euros y al cabo del año ahorran 200 euros y en dos años ahorran 2.000 euros y los ponen en tres compuestos, les rinde mucho, solo que ahorran dos cigarrillos. Pero requiere del sacrificio de fumar dos cigarrillos menos, no dejar de fumar, saber restringirse, decir, no, ahora no lo voy a fumar, lo voy a guardar, aquí en una caja. O no voy a tomar una cerveza, no voy a tomar la segunda cerveza y ese dinero a la hucha. Requería de un sacrificio. Si el sacrificio es capaz de hacerlo de forma ordenada, organizada y no gastando todo lo que tienes, no comiendo todo lo que tienes, eso lleva a un autocontrol, a una dinámica. Por ejemplo, las religiones, las educaciones antiguas eran muy severas. Antiguamente, muchos son jóvenes, ¿se acuerdan? Antes se educaban, los colegios religiosos, se educaban a ducharse en agua fría, aunque hubiera agua caliente. ¿Por qué? Para aguantar, para tomar el cuerpo. Si no hay agua caliente, puedes pasar sin ella. Eres capaz de sacrificarte si vienen maldadas y no hay una crisis, hay una guerra, eres capaz de adaptarte. Por ejemplo, todas las cosas de pulcritud que educaban también los ejércitos, que educaban en las instituciones, así digamos, que educaban de forma rígida, eso de ir afeitado, eso de ir pulcramiento, es una tontería, sí, es una tontería, pero ¿qué te enseñaba aquello? A levantarte cinco minutos antes, por pura disciplina, afeitarte e ir pulcro. Te enseñaba a domesticar el instinto de quedarte en la cama, aunque fuera cinco minutos más, para levantarte, para ir pulcro, afeitado, con el pelo corto, bien vestido, con los zapatos lustrados, porque eso requiere de tiempo, eso requiere, son pequeños esfuerzos que te enseñaban a domesticarte a ti mismo, y si eres capaz de domesticarte a ti mismo, controlar tus impuntos, reprimir tus instintos, o restringir, no tienes que domarlos de todo, pero sí restringirlos, eso lleva a una cultura de ahorro y es la base de una cultura de civilización, pero es muy difícil establecer ese tipo de valores, de sacrificio, de dureza, etc., en sociedades como las nuestras que son hedonistas, porque triunfan valores de otro estilo, son valores ideológicos también de hedonismo, digamos, el momento, se acaba, vamos a privar, no sé qué, no sé cuánto, vamos a vivir la vida, que se acaba pronto, vamos y comamos, que mañana moriremos, y cosas, y cosas, que se miran así muchas cosas, que se miran así en las películas, y carpe, y, 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 disfrutar de la vida y no reprimir los instintos, cuando la base, repito, del oro, la base de la civilización es el autocontrol, implica también cierta autonomía mental, es decir, la idea de cierta autonomía en el sentido de no llevarse por la masa, digamos, por las modas, por imitar al vecino, si el vecino tiene un coche nuevo, hay que comprar un coche nuevo, si la moda está en comprar zapatos o ropas, hay que comprarlos porque está de moda, etc. Esa cultura del gasto de querer imitar, de querer vivir el momento, también en ese aspecto requiere cierta autonomía mental, y es una virtud que hay que tener, porque si no, claro, nos dejamos llevar, todo el mundo tiene el Pokémon GO, como algunos libertarios que yo conozco. Tiene el Pokémon GO, pues hay que cambiar el móvil, porque mi móvil ya está capado, ya no vale para el Pokémon GO, hay que comprar un móvil nuevo de última generación, y después el bajar al Pokémon GO y no sé qué más cosas, porque todo el mundo lo tiene, yo no voy a ser menos que todo el mundo. Ese tipo de cosas, una persona educada a la antigua, cuando te parece, mira, ahora no tengo dinero, o no es el momento, mi teléfono móvil está en uso, pues ya comprar el Pokémon GO cuando se me rompa este, que de momento no me hace falta ninguna. O mi coche aún aguanta un año más, o mi casa, pues a lo mejor no es el momento de cambiarla, porque aún no tengo ingresos suficientes para cambiarla, porque los vecinos tienen una casa más grande, yo no tengo... Eso requiere una autonomía mental, de no saberse llevar, porque si no nos incurrimos en gastos, muchas veces innecesarios, no, son gastos que nos llevan a una cosa que es terrible, que apunta muy bien Ismiles, que es el vivir a crédito, y él apunta muy bien, el crédito solo debe usarse para bienes de capital, o utensilios que sirvan como bien de capital en la propia casa, un automóvil sin necesidad para el trabajo, una lavadora sí, cumple un servicio, pero no para bienes de consumo inmediato que se consumen, no quiere decir que estén prohibidos, nada así por el estilo, pero es la cultura, por ejemplo, si quieres un viaje, ahorralo antes, no pides un crédito para ir de viaje, esa inmediatividad del consumo, esa inmediatividad temporal, lleva, por ejemplo, a una cultura de querer gastar más de lo que tenemos, y nos lleva a una serie de gastos que no son sostenibles. Entonces, esa idea de autonomía mental es muy importante, es una de las virtudes que también fue transmitida culturalmente y que se está perdiendo, la idea de ir a la moda, de gastar y tener todo lo último, y tener todo, y la idea de todo este estilo. Antiguamente, para favorecer este ahorro, cultura que se está perdiendo también, las sociedades victorianas, que son las que eran estas, crearon instituciones de ahorro popular, porque la idea es que el ahorro no todo el mundo puede. Ya en el siglo XIX, Smiles en su libro Ahorro, explica que la gente cuando le harán de ahorrar, decía que el pobre no puede ahorrar, sí que puede ahorrar, decía él así, y ponía varios ejemplos. En Inglaterra había los llamados bancos de peniquis, no bancos de gran cantidad, sino bancos de céntimos, que había como huchas, o ahí allí, y el banqueo te aceptaba tres peniques, o tres céntimos, cinco céntimos, pero el obrero, su pequeña cantidad que ahorraba todos los días, la veía crecer, la veía aumentar, y era un orgullo todos los días ver su libreta, que es otro factor que también se perdió, era todo su electrónico, pero la libreta, ver aquella libreta escrita, que iba aumentando pasito a paso la suma que tenías allí, te enseñaba a posponer gastos pequeños, calculaba allí cuánto es una cerveza al día, una cerveza al día, pues son tantos euros al año, consume la mitad de la cerveza, entonces ya tienes una cantidad y tal, iba explicando allí con interés compuesto, cómo esa suma se iba capitalizando, y cómo esa pequeña gasto en cervezas, por ejemplo, aseguraba un capital en un seguro de vida, que por ejemplo, evitaba que tu mujer y tus hijos quedaran en indigencia si tú morías, cosa que era muy frecuente en aquellos tiempos, solo por el costo de una cerveza diaria, podías asegurar una suma en una compañía de seguros que te podía garantizar a tu viuda y a tus hijos, o a tu viuda y a tus hijos, o a tus descendientes, que quedaran protegidos de por vida, solo con esa pequeña suma, y te iba explicando allí, y si ese capital no se consume, cuánto sería una cerveza al día durante tantos años capitalizado, y da una suma que casi garantizaba una pequeña jubilación, o garantizaba unos gastos médicos, o garantizaba una serie de cosas, y te lo va explicando, y se puede ahorrar, sí que se puede ahorrar, se puede ahorrar desde lo más bajo, porque un otro día hubo un debate en el Parlamento de España que decían que el obrero no puede ahorrarse, no puede ahorrarse y lo gasta todo, claro, porque el obrero actual está inmerso en una serie de gastos de consumo que los sociólogos dicen que está inducido socialmente, yo creo que está inducido individualmente, porque hay que tenerlos dentro, si el vecino tiene una moto nueva, yo tengo que tener otra, si el otro tiene un móvil de última generación, yo tengo que tener una, ¿y por qué tiene que tener un móvil de última generación? ¿Por qué tiene que tener una moto nueva? ¿Por qué no puede aguantar con el antiguo? ¿Quién le manda? Es como que no puede ahorrar. No puede ahorrar si te metes en unas dinámicas de gastos, sobre todo unos gastos a crédito, una serie de cosas así, que son los que te compran. Ustedes compran un coche con ahorro y compran el mismo coche a crédito y casi le sale el doble. Si lo compran el coche al contado, aparte que pueden negociar las ofertas, pueden comprarlo cuando está más barato, pueden comprar cuando quieran, el mismo coche le sale a mitad de precio que si lo compra usted a crédito. Ese tipo de cosas que forman parte de la cultura financiera tradicional se están perdiendo, es una cultura totalmente perdida en ese aspecto. Entonces, lo que hacían los vitorneos era crear pequeñas instituciones. De ahí nacen, por ejemplo, en España las cajas de ahorro, que era también una institución de ahorro popular. No era para grandes ahorradores, ni para grandes empresas, ni para grandes ricos, era para pequeños ahorradores que iban allí con sus pesetas, con sus cosas allí. La vieja institución de la hucha, que no tanto me gusta, no la de las pensiones, que eso no existe. La hucha de verdad, aquellos cerdos así gordos, que me gustaban a mí, que se metían las monedas dentro, y que eran inviolables además, que no se podían romper. La hucha de ahorro era una buena institución, porque enseñaba al niño a ahorrar sus cosas allí, y yo de pequeño, me acuerdo yo, que fui criado en esa cultura, iba con mi cerdo allí, los sábados por la mañana, a la caja de ahorros a meter mis pesetas, que eran pocas, pero todas las pesetas que ahorraba iba todo orgulloso, y mi libreta, tenía allí 24 pesetas más cada semana, una cosa así. Eso es lo que creaba la cultura. Y un niño, yo era un niño, no era rico, ni mucho menos, era un niño, tenía lo que me daban así, las chucherías, me dejaba comprar chucherías, comprar la mitad de las chucherías. Capitalizaba. Sin saberlo aún. Pero en la cultura tradicional, que te iban educando en ese tipo de cosas. Eso se pierde. Se pierde también por falta de frugalidad. Los bancos modernos, a duras penas, aceptan ese tipo de cosas. Yo creo que a los bancos modernos no les gustan este tipo de pesetas, que vayan a ir los niños con las pesetas a echarlas allí. Y eso es un error muy grande. Porque ese niño es el ahorro del futuro, ese niño ahora soy yo. Y si a mí de pequeño no me enseñaban a guardar las pesetas y los céntimos, ahora no guardaría lo poco que gano, pero ya gano más que pesetas y céntimos. No me acostumbraría a guardarlo y a invertirlo en fondos de inversión o en lo que se terce. Pero es una cultura que se pierde, que había antes, que fue lo que nos hizo ricos. Porque ustedes cuando nacieron, ya nacieron en hospitales, ya tuvieron todo tipo de ambulancias que los llevaron, o médicos que los cuidaron, tuvieron ya electricidad desde que nacieron, tuvieron un montón de cosas que sí. Tuvieron comida, neveras, todo tipo de vieras de capital, centrales eléctricas, centrales de gas, gasolina en la gasolinera, todo ese tipo de cosas la había. ¿Eso quién lo creó? Zapatero. ¿Quién lo creó? La República. ¿Quién lo creó? Que la gente piensa que muchas cosas las creó la República. O todo lo que creó la República. Creo no, el ahorro acumulado acumulado de generaciones de gallegos, de españoles o de lo que había antes, durante cientos de años que fueron acumulando y ese ahorro, si está bien invertido, se va acumulando. Es decir, nuestros padres o nuestros abuelos cuando mueran no queman las casas, las disfrutan ustedes, ¿no? Ni le echan sal a los campos cuando están viejos. O cortan los árboles, ¿no? Al revés. Es decir, les gusta dejar un legado a las generaciones futuras. Y sobre ese legado construyen ustedes. Otro factor es la frugalidad. Hay una cosa que nunca me canso de decir, pero que pocas veces se manifiesta. La gente, cuando yo hablo, cuando le hablaba a Noemí, por ejemplo, cuando lo conocí, así que me enfadaba mucho conmigo, y muchos jóvenes que yo hablo con ellos por mi trabajo, me decían, identifican capitalismo con consumismo. Entonces, cuando piensan en capitalismo, ¿en qué piensan? Pues un señor con un yate, con una gorra así de capitán, ¿no? Piensan en un maserati biturbo, piensan así en una discoteca gabana, una discoteca así fina, ¿no? Llena de gente allí muy elegante, y así, o gabano, o vantas, o nombres así de estos que son en latín, o así de estos, sino que son así, de discoteca fina. Pues piensan así en muchos lujos, en muchas cosas así de viajes a Balí, no, el capitalismo no es eso, el capitalismo es todo lo contrario, esos son los hijos de los capitalistas, el capitalista no es así. Los capitalistas que conozco yo comían el menú del obrero, con sus obreros, esos son los capitalistas que conocía yo, y ahorraban, y no gastaban, y siempre miraban la peseta, y miraban todo, por eso llegaban a ricos, porque ahorraban, y ese ahorro lo invertían sabiamente, los capitalistas, no los capitalistas políticos, los capitalistas de verdad, los empresarios que creaban empresas, y que hacían empresas pequeñas o grandes, pero la visión es la misma, o incluso una persona normal, un obrero normal, un sistema de una empresa, también actuaba empresarialmente, cuando ahorraba, y pensaba en su futuro, pensaba en sus cosas, no solo es un privilegio, o sea, la distinción entre empresario, no empresario es muy tenue, todo el mundo, en cierta forma, actúa empresarialmente, en muchos aspectos de su vida, aunque no sea, digamos, propietario de su empresa, sino que hay personas, que a lo mejor no son propietarios, pero que sí que actúan empresarialmente, invirtiendo, y si no de la forma más sabia, bien pensando en el futuro, bien formándose a sí mismo, bien formando a sus hijos, o lo que sea, pero pensando siempre en un futuro, no tienes que ser necesariamente un empresario típico, pero la idea es eso, que el capitalismo es consumismo, entonces piensan que el capitalismo es esto que se miran así, en las revistas del corazón, o esta gente así, con un yate muy grande, y están los anuncios de la tele, o de la radio, lo quieres ya, lo quieres ya en el momento, si miran así en anuncios de sorteos de lotería, y cosas por el estilo, que si escuchan así, mucho lo quieres ya, quieres un yate, quieres una cosa así, yo no juego, si jugara yo y tocara lotería, yo si no lo tocaba, el montón no se toca, se pone a rendir, y lo que hace esto es darte una vida más cómoda al resto de tu vida, pero no compraría un bien que me arruine, de hecho, por ejemplo, ustedes miren, todo lo que le toca la lotería, que es un estudio muy interesante que se debería hacer, las personas que le toca la lotería, y un 70-80% de ellos a los 4 años están más pobres que antes, porque no solo están pobres como antes, están con deudas, miren el caso de muchos futbolistas, el caso de muchos voceadores o artistas de cine, así que cuando tienen una racha maldada, le dicen, tal actriz, que se miran las películas, arruinada, y esa persona ganó una porrada de dinero, como está arruinada, o tal futbolista se lo mira allí en la indigencia, como se le dio otro día un futbolista inglés que fuera y tal, se miraba allí en un asilo, así todo pobre, no, ¿y por qué? Porque no tienen dinero, y eso se identifica con el capitalismo, pero no son capitalistas, no tienen la cultura del capitalismo, la cultura del capitalismo es ese dinero, hay que ahorrarlo, no gastarlo en el momento, y ese dinero bien invertido te puede dar una vida muy cómoda en mucho tiempo, tienes que privarte a corto plazo de comprar un coche caro, salvo que lo puedas mantener, una casa cara, salvo que la puedas mantener, etcétera, porque muchas de las inversiones que hacen son inversiones que no son inversiones, son inversiones que te comen el dinero, mantener un coche de lujo es carísimo, además los coches se deprecian muchísimo, hacer casas a medida, a gusto de uno, puedes disfrutarlas, pero después son peores de vender, es mejor tener un apartamento estándar que es más fácil de vender o de alquilar si te va mal, que tener una casa muy bonita, pero después cuando la vendes siempre le pierdes algo, porque es una casa diseñada a tu gusto, no al gusto del otro, entonces nunca vas a venderla exactamente igual que la compraste, entonces ese tipo de cosas son los que llevan, pero la gente identifica capitalismo con otros ricos, no con lo que lo llevo a ser ricos, yo digo, no señor, el capitalismo no es consumismo, el capitalismo es el anticonsumismo, es privarse siempre de parte de lo que ganas, no gastar todo lo que ganas, gastar solo una parte de lo que ganas y privarte de cosas que podrías tener ahora, pero sabes que te pueden ser dañinas o costosas en el futuro, y esa es la idea que hay, la idea de frugalidad es una idea que hay que tener, la idea, bueno, de cierta modestia, cierto no aparentar, pues comprar las cosas al mejor precio o no gastar por gastar, no gastar por compulsión, etc., pero también requiere de hábito, requiere de una costumbre, requiere de la idea de no comprar necesariamente de marca, puede ser, que esté en contra de las marcas, haya cada uno, repito, no estoy haciendo una crítica moral, cada persona es libre de llevar la vida que quiera, y esto no es un juicio moral, pero llevar la vida que quieres implica también responsabilizarte de las decisiones que haces después, si tú gastas el dinero en marcas, después no puedes quejarte de que estás pobre, si tú compras el dinero en coches de lujo, no puedes quejarte de que estás pobre después, si te viene maldad a cualquier cosa, no puedes mantenerlo, y tienes que malvenderlo y perder un montón de dinero, o malvender tu casa, o malvender tus cosas por no prever, por no sacrificar que en el momento, por eso me gustaba muy tanto Johan Cruyff, decía, no, no, el coche que hay que tener en un futbolista es un forfiasta, decía así, viejo, para durar toda la fortuna del futbolista, y a él le duró, la fortuna del futbolista casi toda la, o eso lo dicen por lo menos, toda la vida, y a él le duró, fue capaz de más o menos, y hay unos futbolistas que no lo han dicho, precisamente porque tienen un forfiasta, en cambio sus compañeros compran el coche de última gama y después al cabo de unos años están arruinados, eso requiere frugalidad, que es otro valor que se pierde, no andar así de señoritos a la moda, así a cosas finas, a comer micuí de pato, como hablábamos antes, un pulpo, un empanado, y llega, la tortilla, para picar, que no quiero decir que a veces un micuí de pato, que no sea bien, una boda, una cosa así, porque todos los días es así, que a veces es una cosa que te puede llevar a la ruina. Por último, la gestión del tiempo, la gestión del tiempo también es muy importante, el tiempo tiene un valor mucho mayor cuando se es joven que cuando se es viejo, y la gente piensa al revés, todo lo que inviertan ahora de jóvenes es como invertirlo a interés compuesto, les va a rendir toda la vida, todo lo que aprendan ahora de jóvenes, por ejemplo, mucha gente vive toda la vida de lo que aprendió de joven, de las carreras que hizo de joven, de los estudios se acertó a escogerlos cuando fue de joven, o de los trabajos que hizo de joven, o incluso de los ahorros que hizo de joven, todas esas cosas que hacen de joven rinden a interés compuesto, rinden más porque la capacidad de capitalización, la capacidad de aprovechamiento es mucho mayor que en otro tipo de etapas de la vida, digamos, en etapas más senectas de la vida es cuando tienes que disfrutar de lo que hiciste de joven. Pero la idea del tiempo, la idea de ser puntual, que es otro hábito de seriedad. Las sociedades entre sí difieren, yo hice una cosa, un artículo también hablando de esto, las sociedades entre sí, lo cual tampoco es bueno ni mal, difieren entre sí. No todas tienen la misma ética del tiempo, no todas tienen la misma ética del trabajo, ni todas tienen exactamente la misma ética de la calidad. Hay sociedades que digamos eso le llaman también la gente ahora así, los estudios se le llaman capital social. Hay culturas que son como más trabajadoras, que son series, que si dicen a las nueve, y ustedes si viajan por el mundo se dan cuenta, si dicen a las nueve, a las nueve menos cinco está allí la persona, ni antes ni después, pero a las nueve menos cinco está allí, y a las nueve, y te esperan cinco minutos, y a las nueve menos cinco estás, te vas. Otras dicen, bueno, ya maestro, ya llegaremos y tal, ya me pasan varias veces, ya llegaremos, me llegan una hora y media tarde, dicen ahora y tal, o ahorita, ahorita y tal. Cada país tiene su cultura, el tiempo y de la puntualidad, y de la seriedad, eso también requiere un hábito de, porque el tiempo es oro, decía Benjamin Franklin, y es cierto, el tiempo es el capital más escaso, el tiempo es, económicamente, los factores que explican la acción humana es uno de los factores principales, de hecho, el principal problema que tiene el ser humano de cálculo es el cálculo del tiempo, es la escasez primigenia, no hay, es el bien más escaso que existe, es un bien que fácilmente puede ser prorrogado, el tiempo, entonces, es el que hay que usar con más seriedad, no haces lo gastar a los demás y requiere también unos hábitos de dominio de sí mismo, porque la puntualidad que implica, implica cálculo también, ¿cuánto me va a llegar hasta allí? Yo no puedo llegar tarde, porque está otro señor esperando por mí, entonces, tengo que llegar a Madrid a las siete que tengo una cita allí con el señor Nogales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me lleva a llegar a Madrid? Pues me llevo una hora en avión y tal, yo calculo, entonces, ¿qué avión tengo que coger? Nunca, si quedó a las siete no me voy a coger al avión de las seis, tengo que coger al avión de las tres o el que haya antes para llegar con tiempo, calcular qué medio de transporte voy a usar, si calculo con tiempo puedo usar un medio de transporte más barato, puedo ir en metro en vez de en taxi, requiero una serie de cálculos para llegar allí, una previsión y un autodominio, implica levantarse de la cama, por ejemplo, una hora correcta para estar en punto de los sitios y requieren un control de tiempo, la puntualidad es tan importante y de ahí derivan todos los hábitos de trabajo, por ejemplo, los hábitos de absentismo, hay sitios en que la gente es más trabajadora que otros, la gente va, hay sitios que están allí, decían la leyenda, cuenta la leyenda que los alemanes el día siguiente de perder la guerra, en 1945 estaban todos en las puertas de las fábricas, cuando estaban destruidos estaban allí, porque había que estar allí, a las nueve de la mañana estaban todos allí, perdieron la guerra, no estaban allí en la fábrica, para ver qué había que hacer, aunque no vieran a la cárcel estaban allí, eso es un hábito que se adquiere culturalmente, sí, por cada individuo, pero requiere una calidad, o sea, que el trabajo esté bien hecho, no solo esté hecho, sino que esté bien hecho, que la pieza esté bien acabada, que el cosido esté bien rematado, este tipo de cosas son culturales y derivan también de esta gestión del tiempo, esta gestión de la frugalidad, este tipo de gestiones son las que dan las dos ciudades unas más ricas que otras, por eso el trabajo, aparte de la capitalización, que tenga cada uno, también depende de la calidad, es decir, no es lo mismo un producto de un país que de otro, hay países en la tierra que tienen mejor fama de producir que otros y eso se paga, es decir, aparte del trabajo, estar hecho, por esos trabajadores se paga y la gente valora productos de calidad de tal país y valora menos productos de otro país y eso, la remuneración de un trabajador no es solo lo que produce, sino es el valor de lo que produce y si tenemos un hábito de trabajo, una cultura de seriedad, una cosa por el estilo, esto lleva a una sociedad próspera y rica. Estos hábitos que les expliqué, también hay que aplicarlos a una escala superior, hábitos de frugalidad, de ahorro, si una sociedad los tiene, también los transmite a sus estados, normalmente los estados, aunque algo distorsionado o a peor, responden a la sociedad que tienen, si la sociedad es de pícaros, vagos, etc., normalmente el estado será compuesto, los gobernantes serán compuestos de pícaros y vagos, si la sociedad está compuesta de gente trabajadora y seria, incluso al pícaro y al vago, les es más costoso ser pícaro, en una sociedad seria, trabajadora o así, incluso el pícaro tiene que trabajar más que en una sociedad de vagos, porque el resto la sociedad no se lo tolera, entonces tiene que ser más emprendedor, tiene que inventar nuevas picarescas o tiene que ser mucho más hábil a la hora de ser pícaro, les cuesta más, entonces hay menos pícaros, por tanto. Este tipo de hábitos se extiende al Estado, entonces si la sociedad no tiene ese hábito de frugalidad es difícilmente que los gobiernos no la tengan, si la sociedad es gastadora es muy difícil que el Estado sea usted, si la sociedad en general tiene deudas y gasta y vive por encima de lo que gana, es muy difícil que le reclame al Estado lo que gaste por debajo de lo que gana, si la sociedad en cambio vive por debajo de lo que gana es muy probable que la sociedad reclame electoralmente o reclame de otro tipo de formas gobiernos que gasten menos y por lo tanto que lleven a un círculo virtuoso de la sociedad y todo esto para qué? la buena noticia es que las sociedades que llevan estos al final consumen más al final viven mejor al final tienen todo tipo de bienes ese sacrificio lleva a que las sociedades sean más ricas esta es la parte buena del asunto solo que no lleva ahora lleva a lo largo de la vida ustedes miren las vidas de sus padres o de sus abuelos fue una vida de continua mejora no fue una así como empezaron a prosperar no lo comieron todo sino que supieron justificarlo pero su vida los nacidos en los años 20 nacidos en los años 10 cuando murieron fue una vida de continua mejora quitando el lapso de la guerra civil por ejemplo en España pero después de la guerra civil fue más o menos de lenta y continua mejora ese sacrificio rindió su fruto y cuando esas personas murieron su nivel de vida era tres o cuatro veces mejor que cuando nacieron y disfrutaban de unos bienes de consumo unos bienes de renta que ni soñaron cuando nacieron y todo eso gracias al sacrificio el sacrificio al final compensó el problema es que las generaciones actuales nacen en la opulencia piensan que la opulencia es algo dado que no deriva de unos valores y por lo tanto que se puede comer y si se cambian los valores la sociedad puede degenerar y hay casos en la historia reciente el caso argentino en los años en el último tercio del siglo XX por ejemplo el caso venezolano ahora que se puede ver como una sociedad que era relativamente próspera degenera cuidado que Venezuela hasta los años 70 tenía más renta que España hasta los años 70 tenía más renta que España España solo empezó a superar a América Latina los países grandes de América Latina en los años 70 en los años 70 me parece que fue 70-71 hasta ese momento eran más ricos todos de hecho la migración era de aquí a allá no de allá acá pero malas políticas el peronismo argentino el tipo de cosas llevó como había opulencia y pensaba que que lo había dado lento 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 de género ¿por qué? porque se perdieron los valores y repito el capitalismo no solo bolsas valores no sé qué intereses impuestos o políticas fiscales que también son valores gracias ¡Mmm! 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 ¡Mmm!